Como quisiera decirte, algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina. Y así va pasando el tiempo, sin atinar a decirte, lo que a diario voy sintiendo. Por temor quizás a oírte, cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo. Como me faltan tus besos, como quisiera decirte, que me escuches un momento. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo. Como me faltan tus besos, como quisiera decirte, que eres mi amor, mi lucero. Que de sentirte tan lejos, poco a poco estoy muriendo. Que quiero que estés conmigo, como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, te quiero. ¿ ni qué quieres addétique? Gracias por ver el video.